Nuevas ideas para tener mascotas. Ah, qué lindo. Mamá quiere una mascota, pero no la mascota de siempre. Más mascotas exóticas. Pese a que son animales exóticos, que viven en determinados ambientes salvajes y no son domésticos por naturaleza, bueno, existen personas que aman estos extravagantes animales y los tienen de mascotas. Aquí tenemos una lista. Atención. Sí. Igual es algo ilegal lo que estamos por decir. ¿Cómo? No, no, no. No, no sé. Sí, creo que sí, señor. ¿Usted quién es? Yo trabajo en una veterinaria. ¿Es veterinario? No, trabajo. Es el contador. No, bueno. Me cuentan los animales de la noche para ver si están todos. Señor, tengo entendido que el tener mascotas que no sean perro y gato, chau. ¿Chau qué? Se va. No, señor, digo que es ilegal. No, 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 no. ¿Esta es la información que va a dar? Primera mascota. La fene, o zorro del desierto, Rommel, el zorro del desierto, este tierno animal del desierto. Sí. Que tal, mire qué tierno. No, por favor, señor. Posee generalmente un tamaño pequeño, más pequeño que el de un gato, que el tamaño de un gato. Ah. Bien. Y es bastante inteligente. Bastante. Bastante raro. Una onda así, qué sé yo. Prefiero tonto. No, no, porque es el zorro, es de la familia de los perros. Sí. Sí, ese no es el lobo. Es un cánido. ¿No son los lobos de los perros? Bastante inteligente quiere decir, sí, esos tipos que saben formaciones de los equipos de foco. No. De tipo de... No, es del estilo de un perro, del estilo de un perro. Ah, no es de la familia. Bueno, dice, hay quienes lo entrenan para que usen una caja sanitaria donde hacer sus necesidades. Sí, qué entrenamiento. ¿Qué estás haciendo? Ya lo ve, dice. Entrenándome. Señor. Dice, el fene, o fene, es juguetón, o feni, vaya a saber, necesita hacer mucho ejercicio y cuando son adultos llegan a tener el tamaño de un chihuahua. Claro. Ah. Así. Ah, bueno. Tienen que, lo que yo recomiendo es sacarlos con una correa a caminar a la plaza, tienen que ejercitar, porque es un animal que no le gusta ser sedentario, no puede estar... Pero no es un perro. No, es un zorro del desierto. Pero no lo van a confundir. ¿Cuántas veces se lo tenemos que decir? Sí, pero se lo confunden otros perros. Y, por ejemplo, yo tengo una perra. Sí. Que está en celo. Sí. Bueno, puede... Puede funcionar, porque... No, pero puede funcionar, no. Lo que le estoy diciendo... Es de la familia de... En celo hay, pero si no hay onda. No, no me interesa. No lo podemos saber. No me interesa si su zorrito, o como se llame la cosa esa que tiene... Sí, sí. ¿Eh? ¿A qué se refiere? No, a la mascota. Mira, si se va a cruzar con mi perra... Sí, puede pasar. Yo le pongo una denuncia, señor. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y si es por qué? ¿Cómo a dónde? Usted no puede salir con eso a la calle, ¿no? Está permitido. Bueno, ayer no le gusta. Tenemos el burro miniatura. No, peor. Sí, mire. Es tierno y peludo, como platero. Sí. Les gusta la compañía y no toleran la soledad. Aún cuando los burros en miniatura son pequeños. Claro, por eso son burros en miniatura. Es lo equivalente al petizo del caballo. El poni es. Bueno, el poni del caballo es lo equivalente al burro miniatura del burro. Claro, es insistidor. Sí, sí. El animal es insistidor como el burro. Sí, y como el camello. ¿Y dónde duerme? Y bueno, en el establo. En la misma jaula que... No, jaula no. No, jaula no. Es burro. No, puede estar una jaula. Lo que le recomendamos es, si es hábil con las maderas, por ejemplo usted, comprar listones. Yo hice un banquito de madera en el colegio. Bueno, con machimbre o con listones, le hace una caja de madera, como una especie de arenero. ¿De qué tamaño? ¿Tiene que ser una jaula como la de un burro o de qué tamaño? No, no. Usted calcule más o menos lo que ocupa el burro acostado. No, no, mucho más grande, señor. Bueno, y más grande también. Claro, sí. Y ahí... Acá dice, requieren de mucho espacio para moverse los burros, ¿eh? Claro. Sí, sí. Tienen una altura promedio de un metro. Sí. Y pesan 140 kilos. Sí. Sí, sí. ¿A quién me hace acordar? Sí, más bueno, sí, pesado. Me gusta tener un burro, ¿eh? ¿Y qué le da de comer? No, es... Llevarlo a pasear. Ese es el tema. ¿Qué le da de comer al burro? Comer y beber. Toma agua discriminadamente. Ah, sí toma mucha agua. Y come pasto. Sí. No, come alfalfa. Bueno, mismo. No, no es lo mismo. Le da pasto verde y no le gusta el burro, ¿eh? No me gusta, entonces. El capibara es un roedor, un ratón. No se parece en nada a un hámster. ¿Entonces? Entonces no es un roedor. Crece hasta cerca de un metro y medio más grande que un burro. Es horrible, una rata gigante. Claro, y pesa más de 45 kilos. Sí, sí. Déjelo. Una rata de 45 kilos y un burro de un metro. Ya la cola sola pesa como 15 kilos. Claro, es como una nutria. Sí. Eh, sí. Sí. En algunas zonas, los capibaras son considerados ilegales. No tienen documento. Yo lo predijo. Ah, sí, se los tiene como mascotas. Son animales que necesitan mucho cuidado y además mucho espacio y una fuente de agua disponible. Sí, sí. Toman agua indiscriminadamente. Sí. No, para nadar, señor. Ah, casi culpito. Para nadar. Usted los pone a nadar y se la toman. No, no se la toman. Es como los castores que hacen las castoreras. Sí. Vio que crecen en una especie de zangal y agua baja. Pero usted no puede tenerlo en un departamento como mascota o en una casa. ¿Por qué no? Y necesita una fuente de agua, un espejo de agua. En la valladera los metes. No, no. Erizo de tierra. A pesar de sus espinas. Sí. Los erizos de tierra son increíblemente amistosos. Y se pueden volver muy afectuosos con sus dueños. Sí, sí, sí. El problema es... Pero se toman confianza. Cuidado. Bueno, pero... Porque a usted le da una mano y te agarran hasta el codo. Señor. Son confianzudos, pero el problema son las púas. Claro. Claro. Lo peor que hay es tener un confianzudo con púas. Sí. Se le sube al sillón y no puede salir más. Se clava al sillón. No, 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 larga. Y son animales nocturnos. Nocturnos y confianzudos. Mire usted que es mestra. Y requieren mucha atención, especialmente cuando son pequeños. Son delicados. Si hace mucho frío, se mueren enseguida. Sí. Y si han nacido en cautiverio... Sí. También. También existen países donde tener un erizo de tierra es ilegal o imposible. Sí, bueno, sí. El sorrino. Ah. No, no va a tener un sorrino, señor. No, porque a mi casa viene mucha visita. Sí. El sorrino tiene un jedor. No, no, el sorrino... Todos le echan la culpa al sorrino. Sí. Claro. Aprovechando que está. No. Es el sorrino. No, señor. El sorrino... El sorrino que primero cacarea. Sí. El que tiene el olor no es el sorrino, sino los regalos que hace el sorrino. Eso es lo que... Sí, señor. Hubiera sido mejor decirle el sorrino. Es una de las peores... No. De los peores eufemismos que fuese. No. Diga redondamente lo que tenga que decir, señor. No, sí se redondamente. Yo traigo lesiones para tener de mascota. Sí, sí. A menos que no tenga sentido el olfato, tú. Sí. Si no tiene sentido el olfato, ¿qué te importa? No, no, pero... Ojos que no ven. No, pero el sorrino no le larga olor frente a determinadas circunstancias. Ah, puede ser. Usted dice que es todo psicológico, ¿no? Sí, le da... Y hay personas que también, ¿eh? Sí. Cuando están entre un problema... Sí. Una situación de abandono o algo... Chau. Chau, ¿qué? Le está yendo a libertad. No, señor. El olor, porque ahí está... No, no, se fue a libertad. Sí, bueno. Es muy posible que... Es olor a miedo, señor. Ah, famoso. Olor a miedo del que tanto se habla. Yo no ando con eufemismo como usted. Claro. No hace regalo. No. Sí, bueno. Pero, sin embargo, lo que hacen algunos dueños, para evitarse problemas, es hacerle extraer las glándulas odoríferas al sorrino. Claro. Lo llevan al hospital piruvano, a la guardia, y dicen, mire, extraigame a este animal las glándulas odoríferas, porque es una cosa que no se puede estar. Sí, sí, mire. Sí. No puede ser, vienen todos a la guardia por eso mismo. Claro. Miren lo que es esto, son desastres. Los sorrinos son juguetones. Sí. Y se pueden divertir con diferentes tipos de juguetes. Sí. ¿Qué le parece este? No, señor. Ese es el erizo, déjelo. Después. La jineta manchada. La jineta. Es un juego ese. A ver, hermanos. Son originalmente de África. Tienen la apariencia de una mezcla entre burón, un gato y un mapache. ¿Qué es esto? Es un monstruo de los seres imaginarios. Dado que la jineta manchada es considerada una mascota exótica, puede que sea ilegal... Pero todos... Tenerla como mascota en diversos países. Qué lástima. Cabrito o pigmeo? Me gusta el cabrito. Ah, sí. Están los cabritos. Los normales. Los cabros. Claro, claro. Y está el pigmeo, es en miniaturas hermosas. Pero es una... La cabra es un símbolo... Son, le aclaro, son animales que necesitan mucho cuidado, ¿eh? Sí. Pero son muy divertidos y activos. Sí. Bien. Lo que pasa es que al hacer los pigmeos, después de tantos experimentos y todo, el animal es muy delicado. Claro. Porque no... Se te muere de nada. Sí, sí. Hay que cuidarlo de aquí. Un grito y cae seco. Pero qué crueldad. No soportan la soledad y necesitan de mucho espacio disponible. Es contradictorio esto. No soportan la soledad y sin embargo necesitan mucho espacio. Sí. ¿A qué estamos jugando? Y bueno, el... No, porque tienen... Casualmente tienen que jugar. Necesita un espacio. ¿Sabés? Sí. Si usted se da maña con la carpintería... Otra vez. Agarra con machimbre y listones... Una caja y lo mete adentro. Le hace claro. Pero más grande. Junto con el burro. No, más grande que la del burro. Más grande que la del burro. Sí. Bueno, sí. Porque necesita más espacio. No puede hacer una jaula así... Claro. ...como la del burro. Bueno, no me gusta. Falangero del azúcar. Sí. Sí. Conocido también como mascota de bolsillo. Se pueden llevar en el bolsillo. ¿Mascota de bolsillo? Los faranjeros del azúcar son pequeñas criaturas, increíblemente juguetonas, cariñosas e inteligentes. Estos animales son nocturnos por naturaleza. ¿Pero qué es de tipo ave o de tipo...? No sé qué es. Le gusta estar despierto de noche. Bueno. Entonces lo mete en el bolsillo... Sí, mira. ...y por ahí siente que se... No, bueno, no, no. Cuidado, porque usted lo lleva a un baile, ponele. Al faranjero lo mete en el bolsillo. Sí. Sí. Por ahí se mueve. No, no. Y además no sabemos todavía qué es. Pero ¿cómo? No sabemos ni siquiera qué tamaño... Es de forma de... ¿Cómo será? ¿Como un burro? No, no, no. No, falanjero puede ser un roedor. Para mí tiene el tamaño de un dedo. No, no sé, señor. Tarántula. Eso no es una mascota. Ahí me agarró el miedo. Ah, bueno. Ahí me agarró el miedo, porque... Sin embargo, no son malas ni agresivas. Para mí sí. No, no es para mí o para otro. ¿Por qué puede dejar que la tarántula camine por todo el cuerpo? Las arañas gigantes son únicas. Sí. La tarántula mexicana rosada. Sí. Sí. Y la ondulada de Honduras. Sí. Mirá vos, la ondulada. Son las especies que usualmente las personas tienen de mascota. Y no dice más nada. No, bueno, pero... A ver, voy a preguntar en la... Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tiene la ondulada de Honduras y la rosada mexicana? Mírela. Estamos hablando de araña. Sí, sí. ¿Es verdad que vienen en los cachos de banana? Bueno, muchos es verdad que vienen en los barcos cuando... Los que vienen en los barcos de Brasil. Sí. Vienen entre los cachos de banana. Qué bien, cómo amplió... Cómo le explicó... Usted quiere, usted quiere. Yo trabajo en la veterinaria, lo estoy mirando. Señor, no terminé la idea. Sí, no, no la terminó. Se pone el negocio y no tienen ni idea de lo que está vendiendo. Está vendiendo un pobre animal. No, señor. Como la tarántula mexicana... No, porque no sabemos... No, porque no sabemos... Si la llevé de regalo a mi mujer, se le maló. No, lo que pasa es que no sabemos. Vienen los cachos de banana. No es que traen la tarántula. Traen la banana. Cuando la banana está colgando, allá en Brasil, el que extrae la banana... No, no, el que extrae la banana no está buscando tarántula, busca banana. Cuando llega acá, nosotros le damos la banana al proveedor de las bananas y nos quedamos con la tarántula. Más o menos le calculamos... Sí, pero a ver, ¿cuántas tarántulas trae un cacho? Entre dos y tres tarántulas. ¡Eh! Pero hay casi más tarántulas que bananas. No, lo que pasa es que pone los huevos entre la banana. Ah, sí, sí. Bueno, acá se... Usted tiene, por cada banana... Viaja completa la araña. ¿Cómo? Viaja completa la araña. Y bueno, señor... Por cada banana vendría a traer... Ah, no. No, no, señor. Por cada banana hay X cantidad de huevos. X. X. Puede ser a veces más... A veces menos. O a veces menos. Pero si prospera, tenemos la tarántula. ¿Y a qué precio está vendiendo la tarántula? Es muy caro. Bueno, tú y yo estaba lleno de tarántulas. Sí, pero es... Hace un rato me dijo que prácticamente... Era más barata que la banana. No, no, porque... Una cosa son los huevos... Sí. Y otra... Y otra la tarántula. No, sí, y otra la tarántula. Porque la tarántula puesta ya en su casa... ¿Cómo puesta en su casa? La trasladamos nosotros. ¿Que la llevan ustedes? ¿Con la...? ¿Dónde hay que me la ponen la puerta? No, no, no. Con las vacunas, con los papeles, con todo. ¿Le ponen vacunas? ¿Se deja poner la vacuna la tarántula? Se deja vacunar. Está saliendo alrededor de 45.000 pesos, 50.000. Depende... Y encima por ahí me pica y me muero. Sí. No, esta no pica, ¿eh? No, mejor haber una boa constrictora. Ah, bueno. ¿Qué le parece? En los últimos años, las boas constrictoras han ganado popularidad, ja, 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 sí, entre los amantes de los animales exóticos. ¿Tienen amantes los animales exóticos? No, señor. Son unas serpientes gigantescas que requieren de mucho espacio, de una buena... Por ahí la ponés en una pieza, en dos piezas, la tarántula. Sí. No, no, igual le cuidado porque lo que come, come animales vivos. Sí, pero tiene una cosa a favor. A diferencia de la serpiente venenosa, lo que fuere, no tiene dientes. No. ¿No? Eso es a favor, bueno. Mi abuela tampoco, y qué sé yo. No sé si eso... Así que le pueda el huevo duro. No, son agresivas con los dueños. No, no. Son amorosas, lo que pasa es que lo pueden apretar tanto que... Pero aquí se lamentan con tarántulas, me parece. No, claro. No, y cuidado que le agarra el burro, el burro enano. Ah, que lo come de un sac. Y claro, primero lo... Sí. Dragón barbudo. ¿Qué? A mí me hablas. No, señor. El dragón barbudo. Tisoler, el dragón barbudo. Hay gente que es fanática de los reptiles, pero que no pueden tener un cocodrilo en casa. Son de boquillas, son fanáticos. Sí, sí. Hablan, hablan. ¿Por qué no tenés un cocodrilo? Ah, no, imagínate. Bien. Por lo que optan por adoptar a un dragón barbudo. De hecho, son animales que cada vez se hacen más populares como mascotas, ¿no? Porque son fáciles de cuidar. Su mantenimiento no es tan difícil. Son de Australia. Viven de 6 y 8 años. Me parece que son los que caminan dos patas. Es muy impresionante. Eso parece un de Australia. Son difíciles de acariciar. Pero, como no tienen pelos... Sí. O sea, no te llenan de pelos toda la casa. No, bueno. Bueno, pero uno no busca cosas fáciles de acariciar. Cosas fáciles de acariciar sin pelos, por favor. Bueno, son muchas pretensiones. Las bolas de vida. No, señor. Por favor, Nepidio, estamos hablando de mascotas exóticas. Y esto es casi un dinosaurio, un lagarto que separa dos patas. No, no, puede llegar a tener un metro de altura y caminan dos patas por adentro de la casa. Sí, pero viven entre 6 y 8 años. Cuando te encariñás, empichan. Es bueno. Tarda bastante en encariñarse a ustedes. Sí, sí. A mí me pasa lo mismo. Insecto palo. Ajá. Palo, palo, palo. No, no, no. Es el que parece un palo, ese insecto. Sí, sí. Mírenlo. No, señor. Aquí traje recién. Recién nos entró. Pero, ¿cómo puede ser? Eso es un palo. Eso es un palo hecho y derecho. ¿Dónde está el insecto, eso? ¿Dónde está el bicho? ¿Qué es más raro que tener un insecto palo como mascota? Esto. No sé. Este es el animal perfecto para personas excéntricas con gustos particulares. Sí, sí. Ah, sí. A mí. ¿Vos te crees que esto es una bombilla? No. Sí. No serán las mascotas más cariñosas. No. No. Pero sí las más... ¿Son peludas también? No, no, no. No, es el palo... La vida de los insectos tiene un gran valor. Aunque sus cuidados son realmente sencillos y es bueno para enseñar a los niños... Sí, sí. Claro, cuando el niño no aprente, usted le da con el insecto palo. Señala a las provincias con el insecto palo. No, señor. Aquí tiene Santiago el deseo. El hijo para jugar con el perro le tira el bicho y se lo trae. Se lo va a buscar. Se lo va a buscar y se lo trae. Y un insecto al ser. Pobre bicho. Dice, es importante tener presente que los cuerpos de estos insectos son muy sensibles. Sí. Y pueden romperse con facilidad. Claro, más o menos... Sí, señor. Se abre con el insecto a pegarle a la reja. Sí. Pum, pum. No. Los días que hace asado está nervioso el bicho también. Sí, sí. Anda mirando. Sí. A mí lo que más me gusta es el murciélago. Bueno, sí. Una gran opción. Y tiene muy mala fama y es un animal entrañable. Sí. Estos pequeños mamíferos, disculpe que los llame así, lejos de darnos miedo, nos provocan terror. Ah, no. Sí. Nos provocan ternura y bienestar. Sí, sí. Son cariñosos, además. Son cariñosos, además. Son cariñosos, además. Pero si algo que no quiero es que encima sean cariñosos. Cariñosos. Mejor que no lo sean. Le aletea, se le puede parar arriba de la cabeza. No me interesa, señor. Como andar de novio con Batman. Dice, pero cuidado. Tiene una ventaja. Se morfan todos los mosquitos. Sí, sí, sí. Y todos los insectos que puedan invadir tu hogar. Pobre bicho palo, que lo queríamos tanto, se lo comió el murciélago. Sí, sí. Se lo usó. Sí, sí. Bien. Tampoco es necesario que vivamos en una cueva. Ah, menos mal. No, no. Vive en una casa normal. Pero sí disponer de espacios amplios que sirvan de guarida para que estos animalillos puedan refugiarse durante su descanso diurno. Así como también aberturas en la ventana. Claro, claro. La tierra de la ventana. O paredes. O paredes. Para que puedan salir a volar durante la noche. Pero, ¿y vuelve? No sé si vuelve. Yo creo que sí, ¿eh? Que es el murciélago mensajero que vuelve siempre al... Yo creo que ya una vez que hizo nido en alguna parte de la casa, vuelve ahí. ¿Y qué le doy de comer? Y los mismos bichos que come... El mismo se arregla. Claro, él se arregla. Pero, dice los murciélagos, no están en venta. Lamentablemente, este lo tengo para mi uso particular. ¿Se lo envuelvo para regalo? ¿Y en realidad... ¿Qué regalo? Y en realidad ni siquiera se pueden domesticar. Ah, bueno. Esto es un animal cualquiera. Sin embargo, podemos compartir espacio y hasta llegar a tener momentos de arrumacos con él. Sí, vio que es lo que le digo. Si nos damos a conocer de la manera adecuada. Sí, sí. ¿Cómo sería? No asustándolo. Patricio Barton. No, no, señor. Célula de la identidad. No, es así, no, no sé, será. No, no atacándolo, lo deja que camine, que... Se va agarrando confianza. Sí. Y un día se le va acercando, se le va acercando. Y un día lo agarra y lo empieza a acariciar. No, señor. Vimo a la noche. Con usted. Usted cuando apaga la luz a la noche, el murciélago viene. Se mete en la habitación. Se mete en la habitación y empieza a dar vueltas por ahí. Pero discúpenme, yo voy con mi novia a la habitación, ¿no? Claro, ¿dónde va? Digámoslo. ¿No le va a gustar que esté revoloteando el murciélago? Bueno, elegí, o el murciélago o yo. No, no, bueno, sí. Déjame lo pensar. Si se posa el murciélago... Sí, eso, si se posan y buscan, cuando empieza a amanecer, un lugar donde dormir. Sí, porque cuidado que te pueden chupar la sangre, ¿eh? No, señor. Especialmente a su novia. No sé. No, eso si tiene rabia, sí. La novia, sí, sí. No, no. Sí, se contagia la rabia. No, pero a mí me dijeron que los murciélagos duermen colgando, Dios que cuelga. Sí, sí. Y yo tengo miedo porque en mi cuarto tengo un ventilador de techo. Claro, colgando. ¿Es ideal para él? Sí, pero si uno no está bien... Sí, pero lo hace dar vuelta allí, el murciélago se marea. De pronto hace calor, prendo, no miro el ventilador. Está el murciélago ahí, lo escupe la fuerza centrífuga. ¿Y sabe lo que es contra las paredes, los murciélagos? La fuerza... Bueno, me parece que lo mejor es resignarse a no... ¿Cuál le gustó más? Yo estoy entre el paro y el burro. A mí la tarántula me gustó también, ¿eh? ¿Usted? Ninguno. ¿Cómo ninguno? ¿Qué dijo? ¿En la veterinaria? ¿Sabés qué? ¿Para qué te trajimos? ¿El pony no le gustó, por ejemplo? No, porque esos animales hay que dejarlos en la vida natural. Realmente nunca llegan a ser felices con uno. No. Siempre añoran el lugar donde nací. Sí, añoran ahí donde se lo comían los leones y todo. No, bueno, no hay añoranzas en el animal, no tiene añoranza. Tiene instinto. Y lo adaptan... ¿Usted, por ejemplo, si lo adoptó? Sí, sí, yo lo adopté. Ya lo toma... Pero él no sabe, ¿eh? No, no. Lo toma como padre. ¿No vio que cuando se rompe... Lo va a tomar como padre? ¿Lo toma como padre? ¿A ver el palo, el inyecto palo? Me toma como cualquier cosa, pero no como padre. Es más cariñoso que sus hijos, el bicho palo. Lo puede sacar a pasear, no le da problema, no le da dolor de cabeza. Es una forma... Ah, y se puede guardar en el gallinero. Sí. Junto con los famosos palos de gallinero. Sí. Bueno, muy bien, ¿eh? Me gustó este informe. Muy bien. ¿Qué le parece si ya nos vamos preparando? Primero la veamos con las manos. Sí, sí. Porque estuvimos en contacto con toda clase de alemanes. Con las tarántulas y con los huevos. Sí, también. De las tarántulas. Bueno, pausa. Por favor.